No es la primera vez que Carmen Pardo hace eso. Lo bueno es que ahora lo controla más, pero al principio dedicarse a esto, trabajar con Carmen Pardo, era muy complicado. Bueno, que poco ha durado la puli. Y ahora ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Carmen Pardo va a enfrentarse a nuestro invitado que asegura haber dicho que... La verdad, Patricia, Cristina, las líneas, lo que sea. La verdad es que lo he pensado mejor. Mi dignidad no me permite enfrentarme a ese personajillo. Así que con vuestro permiso y sintiéndolo mucho, he decidido que me voy. Bueno, vaya. Parece que nuestra compañera Carmen Pardo prefiere no entrar en una discusión contigo. ¿Sabes qué, Cristina, Patricia? Me lo he pensado mejor. Me lo he pensado mejor y... No me voy a enfrentar. No me voy a enfrentar. ¡A la mierda! Me enfrento. Me enfrento. No voy a permitir que personajes como este salgan por televisión diciendo lo que les da la gana. Eso es indignante. Y como es indignante, no pienso quedarme aquí. ¡Adiós! La verdad es que no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo ganas dinero a costa de contar mentiras. Porque son mentiras. Yo no soporto a los mentirosos. No soporto a la gente que se inventa cosas. Y por eso he decidido no sentarme contigo. ¡Adiós! Es indignante, indignante que se permita a este tipo de comportamiento en televisión. Y lo que no voy a hacer es participar en semejante circo. Así que... ¡Adiós! Bien, parece que se nos ha acabado el tiempo. Hasta la próxima semana. Es más, ¿sabes qué? ¿Y la gente? Se han ido todos ya. ¿Y tú? Se han ido a esa palma. ¿Quieren más agua? Toma más agüita. Me voy con la campanaria. Vámonos, Sergio. Ah, tú te quedas ahí. Bueno. Bueno. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!